El Portuguesa Football Club aún se mantiene colgando de un hilo, pues al enfrentarse el día de ayer contra el Deportivo Táchira, el carrusel laurinegro le arrebató la victoria en casa, dejando el marcador dos goles por cero. Tal en cuanto se realizó en el Estadio José Antonio Páez de Araura, Estado Portuguesa, por la décima quinta jornada del torneo clausura. Tras el pitazo inicial por parte del principal trujillano José Luis Ollo, ambos equipos se fueron por las líneas suaves, no se hicieron daño pero mostraron una alta expectativa del partido. Antes de culminar el primer tiempo, los pupilos de José Luis Dolgueta vieron claramente su primera oportunidad de gol, cuando el delantero Herlin Cuicas hizo un acercamiento al área contraria disparándole con clase al cancerbero, fallando la intención de abrir el marcador. Ya para la segunda mitad, tanto Dolgueta como Farías hicieron ajustes de piezas importantes para tratar de llevar el encuentro a otro nivel. En el minuto 49, los aurinegros asegurarían el partido con la anotación del primer gol del encuentro por parte de César Maestrico González, quien disparó un riflazo contra el arco del combinado rojinegro, despertando el ritmo que necesitaba la oncena amarilla y negra. Asimismo, la segunda ocasión de gol llegó al minuto 85, cuando el argentino Diego Cochas rehabilitó la esférica de manera inteligente al defensa Andrés Rouga, asegurando los tres puntos que le darían el triunfo a su equipo. Sabíamos que aquí la humedad, el calor es increíble, fuimos fuertes en lo psicológico en ese aspecto porque sabemos que venir a esta cancha y rendir al máximo es bastante difícil por la humedad, pero bueno, fuimos inteligentes, sabíamos que teníamos que ser concretos a la hora de definirlo, fuimos, tuvimos ocasiones el primer tiempo que no entró la pelota, que es lo que nos está faltando últimamente, pero bueno, hemos mejorado mucho en lo colectivo y hoy se vio un Táchira que fue un justo ganador. Sí, bueno, hoy me tocó hacerlo desde el banco entrar y bueno, ante un clima pesado, ¿no? Uno veía el primer tiempo el esfuerzo que hacían los muchachos y bueno, en el segundo tiempo se logró hacer el gol, conquistar el primer gol y ya después, con mi ingreso darle un poquito más de movilidad, ¿no? De tener más la pelota porque el portugueso hizo un gran partido también, ellos empezaron a atacar y bueno, después, una buena jugada que hicimos ahí, pudimos, pude darle el pase a Andrés y bueno, y ese fue el 2 a 0 que tranquilizó un poco. Con este resultado de hoy ha quedado más que claro que el portuguesa se encuentra en la zona de riesgo del descenso, mientras que el deportivo Táchira se llevó esos tres puntos para sumarlo en la tabla de clasificación. Desde Carigua, Estado, Portuguesa, reportó Ariana Delgado.